La movilidad eléctrica parece la mejor opción de futuro en cuanto a movilidad, pero existen muchos aspectos a tener en cuenta antes de convertirnos en propietario de este tipo de vehículos. El lugar de recarga es importante, no deberías comprar un eléctrico si no tienes un punto fijo de carga trifásica de más de 7 kW de potencia en tu casa. Si dependes de puntos públicos o privados, estarás vendido a la compra de esa energía, así como al mantenimiento de los puntos de carga, muy variable en nuestro país. Si dispones de una casa o un chalet con garaje propio, los problemas son menores, ya que tan solo tendremos que tener en cuenta las tarifas por tramos, de modo que recargar nuestro vehículo no disparará el gasto eléctrico del hogar ni tampoco los límites del sistema. La instalación del punto de carga la realizará una empresa especializada, un procedimiento que se puede gestionar directamente con el concesionario durante la compra. En garajes comunitarios, la Ley de Propiedad Horizontal nos permite instalar un punto de carga sin necesidad de aprobación por parte de la Junta de Propietarios. Desde 2009 basta con informar por escrito al presidente o administrador de la comunidad. El circuito instalado debe ser exclusivo y no superar los 9,2 kW de potencia. La recarga de oportunidad es aquella que realizaremos durante los viajes largos o a la hora de ir a comprar a grandes superficies. Cada vez son más los centros comerciales con puntos de recarga trifásicos gratuitos e incluso supercargadores. Aunque esta nunca deberá ser nuestra única opción de carga, ya que estaremos a merced del mantenimiento de dichos puntos, del número de cargadores, la velocidad de estos y la presencia de otro vehículo cargando. Por otro lado, en España existen más de 40 operadores de carga distintos con su propia suscripción, tarjeta y procedimientos de pago. No es lo mismo ir a un punto de Iberdrola o Endesa que intentar enchufarte en la red pública del ayuntamiento de tu ciudad. Con el objetivo de facilitar la vida de los propietarios, los fabricantes tratan de colaborar con cuantos más, mejor.